Hoy... Vale, quiero que seas tú la que lo descubras. Tira, tira. Voy a llorar. ¿Qué hay en común entre Marilyn y tú? Pues que somos un poco parecidas, en ese sentido. Porque a las dos os gusta que... Me gusta el éxito, me gusta llamar la atención. Me gusta ser guapa. Y estoy en un sitio con chicas y me gusta ser la que esté más guapa, vestida, más guapa, pintada y más guapa, arreglada. Como ella disfrutaba tanto seduciendo, verla era un placer para todos aquellos que la mirábamos. Es un poco lo que te pasa a ti. Sí. Pues no sé por qué, porque no lo sé, me gusta y ya está, no es por ningún motivo. ¿Tú qué crees que es lo que de tono que ella se comportara así? ¿Por qué necesitaba que la mirara? No sé, a lo mejor cómo le pasa lo que a mí, pero es que yo tampoco sé por qué. ¿Tú sabes la infancia que tuvo Marilyn? No. Su madre era americana, la tuvo con un noruego, se enteró que estaba embarazada cuando su padre ya la había abandonado. Y digamos que su madre no pudo hacerse cargo emocionalmente de ella, no porque no quisiera, sino porque no podía. Estoy hablando de Marilyn y estoy hablando de ti. Yo la verdad que he tenido una infancia bastante difícil. No he sido la típica niña con familia normal, porque ha habido problemas, enfermedades y tal, que... Yo me he tenido que buscar la vida, maduré bastante pronto, creé a mis hermanos, prácticamente yo. Yo estuve en un internado dos años y yo tuve mis primeras depresiones. O sea, lo recuerdo como muy duro. No podía ver a mi madre. Bastante mal, la verdad. Entonces Marilyn estuvo en hogares de acogida, estuvo en internados... No lo sabía. Y entonces las personas en un hogar de acogida no son tus padres y no te quieren y no te aceptan incondicionalmente porque no te conocen. Entonces, ¿qué aprendió Marilyn siendo una niña muy pequeñita? A seducir. Porque cuando tú eres una niña y estás con un adulto que no te quiere porque no es tu papá, ¿tú qué haces? ¿Ponerle caritas de niña? Eso fue lo que aprendiste tú, cariño. La cuestión es que ahora eres adulta y ahora puedes elegir vivir de otra manera. Te valió para sobrevivir, pero ya no te sirve. Ya. Y eso es lo que hace que te obsesiones por tu cuerpo porque tú piensas que si no estás bonita no vas a poder seducir. Es que sé que tengo un problema y que ya cada vez me crea menos satisfacción. No vas a encontrar amor comprando ropa, no vas a encontrar amor seduciendo gente, no vas a encontrar amor porque la gente te desee. Yo no me imaginaba que detrás de todo eso era porque yo tenía un vacío emocional, un vacío cariño y eso un yo no necesito más cariño. Y me acabo de dar cuenta de que necesito mucho cariño, que estoy mucha falta. Quiero que escribas aquí todas las cosas que tú estás tratando de tapar con la seducción. Perfecto. ¿Qué más? Triste. Tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más había en él? Seguridad. Miedo, baja autoestima. Estaba deseando saber el detonante de por qué me pasaban esas cosas tan compulsivas, por qué yo tan compulsivo, por qué me quiero ver tan bien, por qué tantas fotos. Me comprometo conmigo misma a no buscar el amor en las compras y la seducción. Y Cuba me ha hecho entender y me ha abierto los ojos y ahora sé por qué es. Gracias. Y estoy contenta.